Así es como le han engañado Platanazo y el traidor. Aquí recuerdo que traidor, yo mientras estaba operado, traidor saludaba, parecía guaripola. Y Platanazo parecía el marido de la guaripola. Y así le engañan a nuestros ciudadanos. Este señor, que tiene la buena voluntad de trabajar con nosotros, quiere conectarse, no puede conectarse. O sea, volviendo a los hechos, yo le pregunto al Teniente Alcalde Encargadito, ¿Esta es tu payasada? Yo le pregunto al General, ¿no te has dado cuenta, General, que te debiste meter al patrullero y no hacer ese show vergonzoso? Debieron burlarse la población para que los aplaudan. Salieron algunos sin SOA, otros sin brevete, otros sin... ¿Con qué autorización salieron? La gerenta municipal, Diana Tello Murrugarra, dijo que no sabía. Que salga el encargado, el señor Mario Reina, el Teniente Alcalde, que salga a decir, yo di la autorización. Al menos que sea cobarde y que diga que no sabía. Porque yo no creo que el Jefe de Seguridad Ciudadana ha colocado el toldo, le ha mandado la invitación al General. Yo no creo. Bueno, le han pisado la cabeza, se han ido sobre la cabeza del alcalde encargadito, el señor Mario Reina. Gran amigo de APP. Así es, señores, como le han engañado. Y por eso que yo les he dicho, váyanse para allá. Yo no quiero ni a mi lado ni traidores, ni delincuentes, ni hallayeros. No quiero nada. Váyanse. Lárguense solos. Solos, lárguense. A cualquiera. Entonces, nuevamente, ciudadanos, esto no lo vas a ver en el diario Correo, no lo vas a ver en Satélite, no lo vas a ver en la industria, en Sol Come TV, en Hard Tech. Y ahora ya tenemos el precio de las radios. Señor Manolo. ¿Cuánto está? A ver. Lo que pasa es que acá están en general, está. ¿No es que están? En general. Ese es la... Los 85 radios transmisores, 3200. Ya, ahora, al toque, agarren su celular. ¿Cuánto es? 333.200 soles entre 85. ¿Qué es la cantidad? Vamos a ver. Sale cada uno a 3.920 soles. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es lo que cuesta todo esto? Radio, ¿no es cierto? ¿Qué tal los transmisores? Pero son... Radio transmisores, receptor portátil, UHM y FM. Radio transmisor, receptor portátil, UHM, FM. ¿Cuántos móviles se han comprado? 59, ¿no? 10. Pero tenemos acá 85. 5.600. 5.600 cada uno. Pero, al final, una pregunta. ¿Usted va a pasar eso por el 5.000? ¿Va a pasar por el 5.000? Un ratito, un ratito, un ratito. ¿No? Eso, después lo vemos. 5.000, ¿cuánto? 6.000. 6.000. 6.000. 48.000. ¿Funciona o no funciona? No funciona, pues. Que responda el gerente Manolo. Bueno, hay que hacer la denuncia respectiva al alcalde, al alcalde encargado de la municipalidad que dice que ha estado un mes, una semana y media. Y o sea que en las tres semanas que yo he estado en Lima, operado y reconvalesciente, ¿usted cree que una municipalidad se haya quedado sin alcalde? Porque usted ha venido después como gerente municipal. Es imposible, ¿no? Entonces, el señor Mario Reina estaría mintiendo porque ayer ha dicho que solamente ha sido el alcalde encargado una semana y media. Es falso. Recontra falso. Y los regidores están de testigos también. Y los regidores también. O sea, en su cara le mienten a los regidores. Cada regidor gana 3.700 soles solamente por venirse a sentar dos veces al mes. Eso es un robo total. Porque ellos no reciben ni una denuncia. Yo sí recibo denuncias. Como dice la prensa mermelera, yo tengo como 54 denuncias. Pero ¿por qué son las denuncias? Porque cierro Florida, porque cierro Freya, porque voy acá, voy allá, pongo el pecho por la ciudadanía. Y esa es la gran diferencia entre las denuncias por corrupción, las denuncias porque fiscales a veces se apetece, bajo un dinero, algunos malos fiscales, a que pase la denuncia. Y otros jueces, como el juez Cerna, que me sentencia a mí por haber dicho, entre comillas, una frase inadecuada, según ellos, a una policía. Pero ese mismo juez suelta a un asesino y no le da prisión efectiva. Ese mismo juez. Por eso para mí es un orgullo y un honor que me han sentenciado a mí por hacer valer mis derechos el mismo juez, Quispe Cerna o Quispe Leca, que ha dejado a un asesino libre, libre y no tiene prisión preventiva. Y estos señores, pónganse acá por favor para que vean la radio, les pido a los fiscales anticorrupción. Estamos denunciando el colegio, el colegio que ha costado, según el contrato de la anterior gestión, y que ahora los regidores que han sido de José Ruiz, de APP, se quieren lavar y me dicen que ha firmado en mi gestión. Yo he sido el que ha denunciado los 3.600.000, 7 aulas miserables y una escalera. Yo mismo he denunciado del colegio Belaunde, el colegio Belaunde, 2 millones y la empresa votó todo y se pagó el 80% del costo y solamente se ha efectuado en papel el 30%. Y del cual, si ustedes van, vayan al colegio Belaunde, ni el 10%, porque ese colegio tienen que demolerlo, porque lo que han hecho, lo han hecho mal, tarrajar las columnas. Y la Fiscalía Anticorrupción, ¿dónde está? ¿Dónde están los regidores? ¿Dónde está la Contraloría? ¿Los que han tenido su familia trabajando acá de gerente? Así es. El regidor que tanto habla, su familia está trabajando aquí, allá, su cuñado, un poco más y no colocan a las amantes. Así se ha prostituido la municipalidad. Vean esto, que este radio no es la única, todos los patrulleros no funcionan. O sea, hemos tenido dos tontonazos, dos manganzones, traidor y el platanazo, han estado aquí, han hecho el show, la prensa se ha comido el cuento y se han llenado los bolsillos, lo han hecho a nivel nacional y los patrulleros no consiguen sus radios. ¿Cuánto le ha costado? 333 mil soles a la población. Fuera de los... porque esto ha costado como 5 millones todo. Todo ha costado como 5 millones. A ver que salga el Sol TV. Sol TV va a sacar algo en contra de esto, no lo va a sacar. Porque es amigo de Jartech. Y porque es amigo, pregúntenle, porque son tan amigos Sol TV y Jartech. Quien nos ha vendido a la municipalidad, a cada ciudadano que se rompe el lomo, trabaja para pagar los impuestos. No hay una denuncia ni de la prensa. Porque la prensa es tan delincuente como quien nos ha comprado y han dejado pasar por la guacha, entre comillas, a los regidores. Así les digo, así que...